... Era más blanda que el agua, el agua blanda Era más fresca que el río Y un naranjo en flor Y en esa calle destino Calle perdida Dejó un pedazo de vida Y se marchó Primero hay que saber sufrir Después amar Después partir y al final andar sin pensamiento Perfume de naranjo en flor Promesas vanas de un amor Que se escaparon en el viento Después, qué importa Les después toda mi vida sin ayer Que me detiene en el pasado Este es mi vieja juventud Que me ha dejado acobardado Como un pájaro así Después, qué importa del después Toda mi vida sin ayer Que me detiene en el pasado Este es mi vieja juventud Que me ha dejado acobardado Como un pájaro sin luz Palabra de naranjo en flor ¡Papá! 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 Gracias.